Defender la alegría y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas Defender la alegría Defender la alegría Defender la alegría Defender la alegría como un atributo Defenderla del pasmo y de las anestesias de los pocos neutrales y los muchos neutrones de los graves diagnósticos y de las escopetas Defender la alegría como un estandarte Defenderla del rayo y la melancolía Defender la alegría 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 Defender la alegría